¡Suscríbete al canal! 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 Yukari Itsumura, miembro de la unidad duo Hortensia, y una estudiante secundaria con una personalidad brillante y refrescante, Yukari, que trabaja en conjunto con Hortensia. Es un valiente, pero la relación misteriosa es que Yukari, en primer grado es Samurai, y su cúrpura más joven es su tía, aunque siempre tira de la flor con una rutina actual de la flor, 5 de junio de su cumpleaños. Sí, es una rayada, eso sí me ha rayado lo de su... Me rayó mazo, porque te dicen como que es la tía de la otra, pero que no es su tía, pero son primas, pero es que es una rayada cuando lo explican hasta te raya, pero después lo entiendes, o sea, pero es una rayada. Me ha acabado el número aquí, me ha acabado el mundo que el nombre viene abajo, porque tu cumpleaños es el 5 de junio. Haruka Itsumura, miembro de la unidad duo Hortensia, un grupo de segundo grado tranquilo y sólido, un estudiante, perdón, de segundo grado tranquilo y sólido, de secundaria. Daño mayor que el morado, ligeramente es alto, bueno, son que trabaja en conjunto con... Ahí está, en la que Hanna es sobrino y la púrpura más joven es la tía Siempre mira las cosas con calma Y a menudo alaba al púrpura que tiende a correr solo 7 de junio es su cumpleaños, la 2 es el 7 de junio, ¿no? No, 5 y 7, casi Siguiente grupo, Estela Mars Estela Mars está formada por el grupo de la hermana de Mana Y las otras dos La hermana de Mana, si la conocemos, lo que pasa es que la hermana de Mana es como que He leído y pienso yo también que como que está manipulando a sus compañeras Para que ellas ganen y para que Mana vuelva hacia ella Eso es lo que quiere la hermana de Mana, que ella vuelva a ella A ver si fuera un poco posesivo, ¿vale? Bueno, se llama A.O.N. Shikimiya Bueno, el centro de Estela Mars en la cima de Idol secundaria A un estudiante de tercer año de secundaria en una escuela privada Decía a Rare Es un juego de escuelo de idols Tiene carisma natural y talento como un idol Y continúa siendo la mejor idol de la escuela secundaria como Estela Mars A primera vista Tiene una manzuela digna Pero tiene un fuerte orgullo como top y una pasión por los idols La verdadera hermana de Mana Shikimiya, Mana El amor y apego a Mana es muy fuerte Ruka Ichillo Básicamente otra Sí, ahí lo pone la gerente Gente general del departamento de Idol Academia privada de Hoshi Rara Bueno, estoy en tercer grado de secundaria De un compañero De un compañero urgente Tiene un ambiente tranquilo Refresco y tranquilo Me lo olvides fresco También es director de la escuela privada del club de idols De la escuela principal De la escuela principal privada Joder, que rayada, ¿no? Y miembro de Estela Mars Es una persona talentosa que no es inferior a Kimia Aone, perdón También es muy trabajadora e indispensable para la práctica diaria Su cumpleaños es el 9 de octubre Y la de Aone es el 30 de julio Esto es un poquillo creída Pero bueno Eh... San Gomis aquí Estela Mars esperaba el primer grado Era estudiante de primer año de secundaria En la escuela privada Estela Mars esperaba el primer año de secundaria No, potencia, perdón Y es miembro de Estela Mars Mientras estudiaba el primer grado Aunque tiene confianza Y es propenso a calentarse Siempre trata De mantenerlo alejado del rugir y del verano Tiene un fuerte anhelo Y favor de rugir Aunque es un centro de información Con una amplia red de información Es estudioso A menudo cree en la información errónea Pues sí El 15 de noviembre Siguiente subgrupo Espérate un momento Joder Malito raseado Creo que son dos grupos No, creo Ah, vale Este es de la misma escuela Solo que es secundaria Vale, vale Yo creo que no ha salido Pero bueno Vamos a presentarlo Eh... Amaha Shirato Vale, la hemos visto en el fondo Pero, o sea Hablado y todo Pero no la hemos visto Como un grupo Niña con Ángel cantando Es un 13 de año secundaria Que se dice que tiene la voz de Ángel En el centro del grupo De tres personas Trois Ángel ¿Trois Ángel? ¿O cómo ponía? Trois Ángel Vale Eh... Que está activa en la escuela privada El nivel de habilidad del grupo es alto Y hay muchas veces Y hay muchas voces Que es el De que es el número dos de la escuela Después de Estela Maris Estela Maris Como ha sido curiosamente cuidada Como una dama rica Es inocente y desconocida Pero tiene un lado que Que se cuida El 30 de vuestro cumpleaños Kanade Okasaki Okasaki Okasi O... No lo sé Okase No sé Vale Okasaki Ya lo he visto Persona de Trois Ángel Un miembro de Trois Ángel Y un estudiante De tercer año De la escuela privada De la Academia Raria Hoshi Joder Estas son Las dos son lindas Bueno Vamos a ver si es linda Amaha es una amiga de la infancia Y ha estado con ella Desde la infancia Aunque No tanto como Amaha Es una mujer rica E ignorante Es curiosa Y sabe muchas cosas Por lo que se hace Llamar el personal de Trois Ángel Cumpleaños 5 de mayo Bueno Esta vez un poquillo Creída Pero bueno Nagisa Himura Noche Trois Ángel Miembro de Trois Ángel Y un estudiante De segundo año La escuela privada La escuela estrella rara Respeta a Amaha Y Kanade Y se autoproclama El papel de dos personas Incluso si es algo trivial Trata de protegerlas Apresionándose De inmediato Pero de hecho Hay muchas personas Que están Desempolvando rápidamente Sin embargo Amaha y Kanade Aman a Asaki Asakinaki Como a su hermana Siguiente grupo Que es el último Ya que pone Tetargia Tetargia Vamos a ver Si Tetargia Este sale Vale Este es el que vamos a ver Avanza ¿Por qué? Porque sale aquí Tetargia Tetargia es el siguiente grupo Que sale Entonces las otras Van a salir después Miku Mikuru Bando Bando Si Lídera Tetargia Una niña De tercer grado En el poderoso grupo De idols De Aichi Tetar Tetarurkia Tetarurkia No sé Es que ya me lía el nombre Vale Es una fuerza poderosa Y se ha convertido En una líder De tetargia Porque avanza Por sí misma Estoy muy avergonzada Estoy un poco avergonzada Por el Boido nombre Mikuru Debido a Que tiene Una persona simple A menudo Es intimidada Por los miembros Líder Autoprograma La 11 de septiembre De cumpleaños Nishik Nishidate Aku Líder De Tetarurkia No está Desde el primer grado En el poderoso grupo De idols De Aichi Tetarurkia Es un tipo De lobo Solitario Es una tipa De lobo solitario De lobo solitario Al que no le gusta El comportamiento Con el que use hablar A menudo Le gustan los gatos Que no tiene Y a menudo Practica con gatos Con mis gatos Su Participación Permitió Tetarurkia Realizar Actividades grupales Líder autoprogramada Otra línea Autoprogramada Pero cuantos líders Autoprogramadas 28 de febrero Cumpleaños Joder Esto no parece Terce grado Esto parece Llegada de preparatoria Akari Aeno Líder De Tetarurkia Joder Una niña De trece grado En el poderoso grupo De idols De Aichi Tetarurkia Es suave Y persuasiva No tiene La compasión Para La Joder Y Nadie Podrá Asistirse Cuando Esté Enojada Un creador De humor Que trata De armar A Tetarurkia A un grupo De individualidades Líder autoprogramada No miras que todas son líders Autoprogramadas 12 de octubre Cumpleaños Kuroha Siro Voy a verlo Porque no sale Kuroha Siroquita Vale Líder de Tetarurkia Un estudiante secundaria Del poderoso grupo Adelio De Aichi Tetarurkia Debido a que Es evidente Inteligente Y tiene un alto Poder analítico Está en posición De personal Sin embargo Lo básico Son los olores Molestos Aunque los miembros Comienzan a hacer ruidos Dicen que se irán a casa Tan pronto Como se vuelan problemáticos Líder de Trumada Cumpleaños 3 de febrero Y ya está Todos los subgrupos En fin Vamos a ver la historia Ya Joder Una presentación más larga De las personas Pero bueno En fin Kuroha El poder de combate Está aumentando Un día antes de practicar Yui Hace una propuesta Frente a todos Eso va a explorar El departamento De idols De nuestra escuela Aunque se opone A Mizuha Yui Decide invitarse A la escuela Con Mana Kae Y Kasumi En estricta seguridad Mana Se está moviendo Hacia adentro Con el objetivo De convertirse En un club idol Sin embargo Es difícil encontrar Un área de práctica Para un club idol Mientras tanto Los bailarines Que se han dividido En dos Tienen varios encuentros Entre ellos Bueno A ver A ver A ver Que Que los live No tenían Donde Donde cosa Donde va a clicar Los bailes Y se iban A la azotea Perfectamente Practicar En la azotea Si te practicabas Tener Debeis tener Aunque sea Ahí arriba Debeis tener En fin Estamos viendo Aquí a Mana Kae Y al suelo Bueno Como que analizando Pasos Como si estuviera Yendo a algo Eh Se me olvidó Era Kasumi ¿Verdad? Vale Kasumi Pasad una patada Bueno Recordad que ella Es del club de supervivencia O sea Básicamente La acción Le viene para ella A sí misma Misuha Y Minori Algo Está hablando Bueno Minori Se me está cabreada Vale Esa es la cuestión Minori Se me está cabreada Misuha Como está preguntando Algo Se me está Un poco Preocupada Eh Eh Esta es la La otra Un momento Esa es la otra ¿Verdad? O es esta La 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 O es la Sango Que puede ser O es Sango O ¿Quién puede ser? Porque No, esta no De sentido O es Sango O es esta La Nagisa Una De las dos Que tiene el pelo Nagisa o Sango Pueden ser Nagisa o Sango Sí Puede ser perfectamente De las dos No piensan que es un espejo Pero mal Pero mal De hecho Vale Ay Dios En fin Bueno Vamos a ver Agance Se me ha olvidado El número Grupo Vale Se me ha olvidado El número Grupo Era Tetarkia ¿No? Algo Tetarkia Algo así En fin Vamos a escuchar Y subir el volumen Como siempre Tu poder de pelea Se incrementa Muy bien En el siguiente capítulo Tu poder de pelea Se incrementa Rápidamente Creo que La líder O sea La líder Vale Todos son líderes Vale ¿Era Mikuru? O sea Mikuru No estoy viendo Vale Creo que era Mikuru ¿Verdad? La líder Bueno en fin Así que Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Ah por cierto Antes de que se me olvide Ya De todo Lo que Llevaba de retraso De álibes Pues Desicabete Que estamos hoy Estamos viernes Pues estoy en los animes Del miércoles Ya casi por la mitad Así que Nada Entre hoy Y mañana Estoy al día de nuevo Con los animes Así que Ya podré ver Otros animes Por fin estoy al día Estoy feliz En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!